Hola chicas, buenos días. Hoy día me toca consulta con el médico. Estoy toda jerosa y todo, pero no importa si voy a salir. Así que nos vemos en rato. Bueno, nosotras estamos aquí en la escalera de... bueno, acá del departamento. Primera vez que me siento aquí en esta escalera después de que vivo tantos años acá. Y bueno, mis hijas ya se fueron a la escuela. Mi cita es a las... a las 9 de la mañana. Pero tengo que estar antes allá. Mi hija ya está comiendo pan. Le he sacado un pancito. Un pancito que tiene el tamaño en su carita. Y bueno, este... Yo no he tomado desayuno, la verdad, porque a mí me cae un poco pesado a veces en la mañana. Y menos no puedo comer pan con... por ejemplo, con huevo o pan rebozado. No puedo porque me cae peor. Así que... Justo el día de hoy está que llueve. Horrible. Le he puesto pantalón. ¿Cuál coco? ¿Cuál coco? Y estoy con un pantalón que ahora sí me queda. Bueno, este pantalón me quedaba súper suelto. Solamente que me quedaba más suelto en la parte de acá. Pero como ya estoy con la barriga, ahora sí me queda. Sí me aseguran la parte de abajo sin que me apriete. Eso es lo bueno. Y bueno, este... Ni he visto el horario que ahora salen mis hijas hoy día. Hoy es jueves. Jueves 20. Así que... Que mi amor, espero un ratito ya. De hecho es que espero unos minutos por el tráfico. Y bueno, aquí les iba a comentar. Les iba a comentar que mi cara se me está limpiando. No tengo ni un bendito grano. Miren. Esta que se pone bien lisa. Ya luego les voy a comentar qué es lo que he estado utilizando. Igualito en la frente tenía como unos granitos. Pero ya se está limpiando bastante. Porque no tengo ni una gota de maquillaje. Porque no quiero tener maquillaje ahorita. Así que este... Me gustó mucho como me ha dejado la piel. Miren. Hasta se me está borrando la mancha que tenía acá. ¿Se acuerdan que les dije que... Me había salido una mancha de sol, así? Y eso fue en Perú. Miren. Se me está quitando un poco. Y bueno. De ahí nos vemos chicas. Porque estoy con la bendita gripe. Bueno chicas, ahorita estamos en el carro que... Bueno, la... Toda nos ha traído. Y bueno, hoy día me sacaron sangre. Y todavía me voy para la casa. Hace frío. Justo hoy día. Hoy día. Pisa. Mamá. Ya, pues. Bueno chicas, un descansito. Ay, ay. Hola chicas, buenos días. Bueno, hoy día me tocó levantarme temprano. Yo voy para algo sencillo, nada más a Tisha. Ya que tiene que ir al zoológico. Así que... Bueno. Comenzamos el día. Hola chicas, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, ya me he levantado igual. Agripada. Me duele un poquito la espalda. Creo que es el clima. Lo que está haciendo que uno se esté enfermando. Porque Sasha también está igual. Pero me duele un poquito el cuerpo. Bueno, ahorita... Me voy a levantar. Más tarde ya me levanto. Y les platico un poquito sobre... Ayer tuve consulta con el médico. Y les voy a contar un poquito... Eh... Cómo va mi embarazo y todo eso. Y también les voy a hacer el video sobre la pañalera. Que me habían estado viendo bastante. Y bueno, ahorita como estoy... De verdad estoy... Bien... Bien... No sé, me siento muy agotada. Aparte también que ayer me quedé hasta un poquito tarde. Porque estaba ayudando a mi cuñada. Porque... Le va a hacer una pequeña reunión a Brianna. Mañana, sábado. Y entonces este... Estaba ayudándole un poco a hacer unos adornitos. Para la mesa y todo eso. Entonces este... Nos hemos quedado pues avanzando un poco. Para que el día sábado no esté tan atareada. Pues haciendo de aquí para allá. Hoy día en la noche... Se va a arreglar las cosas. Para que el día de mañana... No batalle tanto. Porque la verdad hacer fiestitas sea como sea... Grande, pequeña, igual... Es muy cansado. Y bueno, Sasha está un poquito cansada. Ahorita está como que media... Está medio agripada. Y ahorita la tengo acarichada. Le puse medias temprano. Pero se lo ha quitado. Como vieron pues hoy día me levanté temprano. Porque tuve que hacerle comida a Tisha. Hoy día se tenía que ir al zoológico. Y bueno... Este... Me tuve que levantar temprano. Puse mi alarma a las 6 de la mañana. Y me levantaba a las 6 y media. Casi 7 de la mañana. Un poquito atrasada. Pero igual le hice algo sencillo a mi hija. Porque ella es de las niñas que no come mucha verdura. Con eso batallo bastante. Este... Con Amy, Amy come de todo. Por decir, Amy sí come de todo. Pero en cambio Tisha no es así. Y bueno... Aprovechad pues chicas. Ahorita estoy ahorita. Aquí quiero descansar un poquito. Este... Ya nos vemos más tarde. Que me duele un poquito la cabeza. Ustedes saben que cuando uno está agripada. Le duele mucho el cuerpo. Y también como estoy yo acá. Se me hincha un poquito esta parte. Y no quiero estar así. Quiero estar bien para... Poderles lavar más tarde. Ustedes saben que... En mi trabajo tengo que lucir regia. Y después aquí en mi vlog. Me ven todas fogondas. Desde despeinada. Como sea. Pues llevo una vida normal. Natural. Así que bueno. Este... Ya nos vemos al rato. Cuídense. Y ya. Nos vemos. Ahorita todavía son las... Ni las 9 de la mañana son condecible. Así que bueno. Nos vemos. Bueno chicas. Este... Ya llegó para mi bebé... Las toallitas. Es que ya en la farmacia ya no hay... Las... Las que habían antes. Así que mi esposo tuvo que agarrar estas. Que vienen en caja. Vienen... ¿Cuántas? Creo que vienen 12. Si no me equivoco. Estas las voy a sacar para guardarlas. Bueno. Ya me levanté. Me había dormido un ratito. Pero Sasha ahorita se acaba de levantar. Así que ya no me deja dormir más. Así que... Bueno. Aprovecho ahorita de acomodar esto. Bueno chicas. Aquí están las toallitas. Bueno. Aunque ya la han renovado. Y ya no son las mismas. Mucha lástima. Pero... Pensé que me iban a venir las otras. Las clásicas. Que son con un plástico acá. Y no... Nada que ver. Miren. Me ha venido esta. Yo quería las otras. Pero bueno. Ya no importa. Esta pues la agarré para mi bebé. Estos son de Pampers. Porque ya como que han variado un poco las cosas. Así que... La verdad no me está agradando. Pero... Bueno. Este... Las voy a guardar ahorita en el cajón. Y también acá le queda para Sasha. Porque son varias. Acá en cada esto vienen... Dos, creo. Sí, vienen dos. Porque son más gorditos estos de aquí. Así que... Los Pampers de acá... Las toallitas sí son... Sí son buenas. No me gustan los pañales Pampers. Aunque... Aunque aquí en la clínica... En la clínica... Sí te dan los Pampers. Como que le hacen más publicidad aquí en Japón a los Pampers. Pero... De... De... Pañal prefiero otra... Otra marca. Y de toallitas... Pues sí prefiero los Pampers. Así que... Bueno. Vamos a ver. Bueno, chicas. Hoy día no hice nada en total. Me levanté y... Comí. Y de ahí... Con ti consagra acá. Y nada más. Mira. ¿Cómo está la barriga? Hasta que crece. Y ya estamos viendo ahorita este... Pocoyo. Tengo un brillito acá. Y mis hijas ahorita... Las mayores... Pues ya están allá. Ya paró de llover también. Ay que yo estoy comiendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chau. Pasada la barriga. ¡Señorita. ¡De acuerdo!